Hola, hoy en la Inmobiliaria del Sol te mostraremos uno de los lugares más especiales de Cartagena de Indias. ¿Quieres saber por qué? El Parque Centenario fue construido en 1911 para conmemorar el primer centenario de la independencia de Cartagena del coloniaje español. Por ese motivo se le llamó Parque de la Independencia y ahora muy bien conocido como el Parque Centenario. Turistas de todo el mundo reconocen la importancia que Colombia y Cartagena le da a su historia. A nivel cultural su infraestructura, se nota que es antigua, que con los años la han ido conservando, es muy interesante tanto como de ver, de conocer, igual nos han dado como información de lo que significa por ejemplo el sector de las murallas, el de Hachamaní que tienen como pinturas muy lindas, todo eso ha sido como bastante interesante, muy bonito de ver, todo tiene que ver con historia y se nota que cuida mucho su historia y los felicito porque en el caso nuestro no es así, así que ojalá que sigan potenciando eso porque de verdad que es súper importante para cualquier cultura. A la vez Stephanie reafirma que nuestra mayor riqueza es la gente. En el Parque Centenario podemos evidenciarlo con nuestros libreros y artesanos, quienes han trabajado hace muchos años en mantener la cultura literaria e histórica de la ciudad. El turismo es lo que siempre gracias a Dios nos ha ayudado, han venido a comprar literatura, lo que es artesanía, lo que más le gusta al turismo, lo que viene a visitar, no solamente las playas, también buscando las historias y disfrutar de todas las culturas y las tradiciones que nosotros tenemos acá. Además de estar repleto de árboles, puedes llevarte la sorpresa de encontrarte osos perezosos, iguanas, monos y ardillas, muchos animales. Aquí encuentras varias estatuas y monumentos, una zona para sentarse y charlar. Los invitamos a Cartagena, al Parque Centenario, para que vengan y disfruten de la lectura. Te esperamos en el Parque Centenario y no olvides contactarte con nosotros y reservar varios días en Cartagena.